Patricio Records Internacional Patricio Records presenta Tierra Canela Muchos han sido los logros, premios y nominaciones que han alcanzado Tierra Canela En sus 6 años de vida artística Tierra Canela Grupo Revelación Con Sentimiento Mejor Coreografía Grupo Más Taquillero Disco de Platino y un sinnúmero de reconocimientos más Y en esta su última edición se incluyen títulos que expresan El Sentimiento Nacional Patricio Records presenta El nuevo DVD de Tierra Canela Tierra Canela Disfrútalo ya Disfrútalo